Hola, bienvenidos a mi canal. Recuerden suscribirse, darle like al video y dejar sus comentarios. Iniciemos. En los capítulos finales del amor invencible, veremos el terrible final de Columba, pues esta será demolida completamente por una máquina. Probablemente Ramsés sea el autor de tan horrible final. También veremos a Benjamín completamente grave, tras una explosión que dejará a este muy mal herido. Ana Julia vivirá el peor. Tormento de su vida. Cuando esta sea secuestrada por Calixto y sus cómplices. Entre ellos Orlando Lombardi y Romeo. Pues estos secuestrarán a Ana Julia. Para destruir a Ramsés. Por otro lado. Leona, Gael y David. Se enfrentarán al más grande de los peligros. A Ramsés Torre Negro. Pues estos trabajando los tres en conjunto. Buscarán la forma de capturar a Ramsés y de salvar a las mujeres que Ramsés secuestró para su negocio de trata. Pero estos pondrán en riesgo sus vidas al enfrentar a Ramsés. Especialmente Gael. El cual intentará detener a Ramsés y este terminará disparándole. Mientras que David intentará salvar a las mujeres. Otra que estará en peligro. Es Doña Clara, la madre de David. Pues esta terminará saboteando un negocio de Jeremías con Calixto. Y Jeremías buscará venganza. E intentará hacer lo que no pudo hacer la vez que arrojó a Doña Clara por las escaleras. Eliminarla. Así que Jeremías lleno de rabia por el negocio que le arruinará Doña Clara. Intentará eliminarla. Pues Jeremías es muy ambicioso y está envuelto él y Lola en todos los negocios de Calixto. Incluyendo el secuestro de Ana Julia. Donde Jeremías también es cómplice. ¿Será que esta vez Jeremías sí logra eliminar a Doña Clara por meterse está en los negocios de él y Lola? Lola también tendrá un terrible final. Pues esta terminará en la cárcel. Acusada de ser cómplice de todos los negocios sucios de Calixto y Jeremías. Así que muy tarde Lola recapacitará. Y le pedirá perdón a su familia.